Pues mire, el domingo hubo mucho movimiento en Tláhuac, fue un gran operativo, y detuvieron a dos personas, bueno, sí, ¿a quién detuvieron? Pues al líder del cártel de Tláhuac, que yo creo que es el cártel más peligroso y mejor organizado que hay, el más violento, sin duda, y yo le aprecio mucho a Omar García Jarfucha, el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalino, que me ha aceptado esta llamada. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Joaquín, buenas tardes, a sus órdenes. A ver, ¿a quiénes detuvieron y por qué son tan importantes, primero? Mire, más que estas dos personas, bueno, estas dos personas son, uno es la hija del que fue líder del grupo este que opera en Tláhuac, que fue abatido, no sé si usted recuerda, neutralizado por la Secretaría de Marina en el 2017. Sí, lo recuerdo perfecto. Esta célula criminal o este cártel ahí de Tláhuac se caracteriza, no solo por la venta de drogas, sino principalmente por extorsión, secuestro, cobro de piso, homicidios, etc. Son muy violentos, al igual que sus rivales de la zona centro de la ciudad. Y, bueno, se ha venido una serie de detenciones desde el 2017 por distintas autoridades, incluyéndonos a nosotros. Ayer, el domingo, el día de ayer, tuvimos ocho cateos, unos se realizaron en Iztacalco y otros en Tláhuac, y se detuvo a la hija de esta persona y al yerno, que el yerno, si usted recuerda, fue detenido en agosto del 2019 por portación de arma de fuego. Y lo soltaron enseguida. Sí, no lo dejaron en libertad. El juez determinó que llevara su proceso en libertad. Esta persona tenía que ir a firmar. Cada semana después dejó de ir, reanudó sus actividades delictivas y ayer es detenido una vez más. Más que estas personas, la relevancia, don Joaquín, si me lo permite, es que estas dos personas, porque son más, si se les puede llamar, son más conocidos sus nombres. Pero estos operativos de ayer obedecen a una serie de acciones que ha llevado la Ciudad de México por instrucciones de la jefa de gobierno donde participa la Fiscalía General de Justicia, la Policía de Investigación, en algunos casos, como fue el día de ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional, y que llevamos alrededor de 43 cateos y 134 detenidos que son generadores de violencia. Más que una lucha contra las drogas, que eso no es lo que está buscando la Ciudad de México, es una lucha contra la violencia. Entonces hemos estado operando cada semana en diferentes alcaldías y bueno, ayer se detuvieron estas personas en estas acciones. Ahora, uno de ellos es un sujeto llamado El Ojos. ¿Quién es? Ese fue el que muere en junio del 2017 en un operativo. Ese fue el que en aquel operativo de la Marina. Sí, ese digamos fue el fundador de este grupo criminal. Después se quedan los hijos, que también los detuvimos, que siguen presos, los hijos siguen presos, dos de ellos, dos hijos hombres, y después se detuvieron a las hijas junto con esta persona en agosto de 2019, que son las que llevaron su proceso en libertad. Es decir, es toda una familia. También ayer se detuvo al tío de estas personas en las mismas detenciones. ¿Y esta cómo se llama? Digo, ¿cuál es su nombre de batalla? ¿Su alias en ese submundo? ¿La emperatriz? Los nombres ellos se los van cambiando y se autonombran de distintas maneras, pero su primer nombre es Karen. Y ellos operan en esa alcaldía y antes superaban parte también en colinancia con el Estado de México. Pero esta que detuvieron es la hija de Jesús Pérez Lunas, alias El Ojo, el jefe. Que se detuvo a la hija, al yerno y al tío del yerno, que son tres operadores que ya teníamos también identificados desde antes. Sí, a la hija está. La información que tengo yo se la hacía llamar la princesa de Tlágua. Sí, ellos tenían varios sobrenombres que ellos mismos se ponen en redes sociales y en su zona de operación. Supongo que con el propósito de intimidar a sus grupos rivales. Pero principalmente, más que estos dos objetivos, porque se detuvieron a 17 personas. Y los de Iztacalco... ¿A la madrugada de ayer, 17 detenidos? Sí, ayer fueron... Sí, fueron... En diversos católogos fueron 17 personas, 11 en Iztacalco y el resto en Tlágua. Y entre estas dos personas, pero también tenemos detenidos con orden de aprehensión de secuestro, que tenía la policía de investigación, ya una investigación avanzada con la Fiscalía General de Justicia. Tenemos otros por secuestro exprés. O sea, se detuvo de todo. Narcomenudistas, generadores de violencia, secuestradores, ya con órdenes de aprehensión. Y es lo que hemos venido haciendo estas cinco semanas, seis semanas, perdón, que ya es un total de 43 cateos y 134 detenidos relacionados directamente con la violencia en la Ciudad de México. A ver, Omar García Jarfuch, ¿de los ciento cuántos detenidos en total? 134. De los 134 detenidos, ¿cuántos están sujetos a procesos y cuántos están en la cárcel? Porque luego los hacen los operativos, los detienen con armas, con todo, llevan al juzgado y de ahí, pues, la puerta giratoria. Le doy con precisión en unos momentos más la cifra, pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ayer se detuvieron a 17 personas. De estas, cinco ya tenían órdenes de aprehensión. Esos ya directamente ingresan al reclusorio. De estos, 17. Algunos por secuestro y otros por otros delitos. Después entran los que se van por la flagranza que tenían, como es el caso que los dos que menciona, ustedes tenían arma de fuego, se les encontró incluso una granada. En los primeros, cuando iniciamos los cateos en Miguel Hidalgo, tuvimos 28 detenidos porque todo esto lo detona una balacera en la noche donde, si usted recuerda, tuvimos 10 lesionados por arma de fuego. Es cuando se activan estas acciones. Fueron los primeros cateos de estos 43 que menciono porque tenemos muchos más. Estoy refiriéndome solo a los que hacemos de manera semanal con una coordinación con la Fiscalía General de Justicia, con la Policía de Investigación. De esos 28, 5 detenidos tienen orden de aprehensión por homicidio que se les probó después de la detención. Entonces, lo que estamos buscando no es solo detenerlos y que ya sigan su proceso, sino seguir fortaleciendo las carpetas de investigación, ver con cuántas carpetas están involucrados estas personas, como sucedió ayer en Iztacalco. Algunos ya sabíamos que tenían órdenes de aprehensión, pero otro, cuando se les detiene por el delito por el que íbamos de narcomenudeo o portación de arma de fuego, pues al checarlo en nuestra base de datos y en la de la Fiscalía General de Justicia, pues también sale que tenía orden de aprehensión esta persona. Me llama la atención y me parece que es una buena señal Omar García Jarpush, aunque no sea políticamente correcto, la participación del Ejército en estos operativos. Sí, por ejemplo, la participación que tuvimos en nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Fuerzas Armadas y siempre hemos recibido un gran apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Apoyos, distintos apoyos, a veces con intercambio de información, con seguridad perimetral como la que proporcionó Sedena ayer y creo que es muy bueno la coordinación que tenemos con ellos, pues nos hace sentir muy, muy respaldados. Sí, porque a ver, a un policía uniformado estos delincuentes les pasan por encima. Ya cuando ven un soldado ya se la piensan dos veces, ¿no? Un militar. Ahora lo que estamos haciendo, don Joaquín, si me lo permite, es que primero ingresa la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primer respondiente. Son los primeros, el primero en abrir la puerta tiene que ser un policía de la Ciudad de México. El primero en ingresar, el que detiene físicamente, tiene que ser el policía de la Ciudad de México. Es nuestra responsabilidad y Sedena y Marina nos dan seguridad perimetral, pero quien ingresa y detiene a estas personas estamos obligados y tiene que ser la policía de la Ciudad de México. Entonces, estamos cambiando esa percepción para que, por supuesto, de ninguna manera le pasen por encima a la policía de la Ciudad de México. ¿Cómo le pasaban? Ahorita le puedo asegurar, don Joaquín, que no le han pasado y tenemos bastantes detenidos que podrían confirmar eso. Sí, ahora, es muy importante lo de la presencia de la Marina y en este caso del Ejército en lo que es el resguardo perimetral porque ya vimos lo que pasó en Culiacán, que hubo una falla en el resguardo perimetral. Nosotros, aparte de solicitar apoyo y de que la policía se sienta muy respaldada por Serena o por Marina, pues también sí hemos llevado cierto caso con ellos y ha habido un intercambio de información desde el inicio y pues lo correcto también es invitarlos a la hora de la operación, no sólo cuando necesitamos la valiosa información que también ellos nos dan. No, pues yo, mire, me interesa pegarle al crimen organizado o desorganizado a la violencia, a la inseguridad, a los homicidas, a los secuestradores, a los narcotraficantes, a los abusadores, a todo este amplio abanico de delincuentes, adelante. Sí, coincidimos con usted. Porque sí, ahorita estamos en el COVID-19 de la pandemia y todo, pero a ver, la principal demanda de los mexicanos es la seguridad y el gran pendiente de los gobiernos mexicanos a lo largo de los años, de los exceaños y de los partidos ha sido la seguridad. Así es, don Joaquín, aquí en la Secretaría desde octubre que llegó este equipo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la instrucción de la jefa del gobierno ha sido muy clara. fortalecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hemos recibido un gran, gran apoyo de ella para esto y operar. Si no, no hay manera de que bajen los delitos y no detenemos a los delincuentes, difícilmente van a bajar los delitos. A veces esta es una lógica elementales de dos y dos son cuatro. Exactamente. Mientras no detengan a los delincuentes seguirá la delincuencia. Exactamente. Y es más, no seguirá, se multiplicará por la impunidad. Es por eso que le comento de estos. Eso que usted está comentando, esa fue la finalidad de iniciar con estas acciones semanales que son muy, que se llevan de manera paralela a todas las acciones que tiene la policía. Ahorita le comenté 134 detenidos relacionados con estos 43 cateos de estas cinco, seis semanas. Pero diario la policía presenta entre 60 y 80 personas todos los días ante las autoridades ministeriales que no tienen nada que ver con estos delitos. Por eso los estamos apartando. Déjame preguntarte, Omar, por favor, señor secretario, algo que puede parecer menor ahora, pero yo creo que ahora es mayor. Porque cuando llegaste te enteraste y yo también me enteré de casualidad que no hay un chaleco blindado para cada policía que se lo tienen que rolar y ahora se lo siguen rolando todavía y en medio de esta pandemia. No, ahorita eso ha bajado, ha bajado mucho la rotación de chalecos que teníamos, sin embargo, todavía no los tenemos completos. Como se lo comenté a usted hace unos meses, hace un par de meses, con la instrucción de la jefa de gobierno que cada policía constara con su chaleco y estamos justamente en ese proceso, solo que es un proceso que al ser miles de chalecos pues lleva tiempo y no solo lo hace la secretaría sino por transparencia lo hacen también otras instituciones pero estamos en eso y en breve le voy a poder dar la noticia de que cada policía tiene su chaleco balístico personalizado como tiene que ser y no solo tiene que ser los chalecos los chalecos es una de muchas carencias que poco a poco se han ido supliendo con el apoyo de la jefa de gobierno pues ojalá porque yo creo que esta es la única policía de un país de la importancia que tiene México en donde los policías se tienen que rolar los chalecos porque no hay suficientes si eso lo vamos a remediar a la brevedad es prioridad para nosotros lo que queremos es que nuestra policía se sienta como la policía más apoyada del país que bueno que así sea gracias Omar por el tiempo y por la información muchas gracias en sus órdenes buenas tardes Omar García Jarfuch el secretario el secretario de seguridad de la ciudad de México